¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo bien, aquí al encuentro de una ruta express que sería de un día para otro. Lo particular de esto es que si bien en el mundo de los motoquieros hay harta cercadía y cosas así, es increíble como dos personas desconocidas pueden coordinar y quedar para una junta. Yo ahora me voy a contar con un amigo que no habíamos coincidido nunca en persona. Bueno, no es la primera vez que lo hago, así que tengo confianza de que va a salir bonito una ruta express con una persona que de a poquito vamos a ir conociendo. Así que eso es como lo que rescato del mundo de las motos, que no es necesario entablar como una relación tan grande, sino que con otra persona que tenga el mismo gusto, las mismas máquinas o similares, se puede disfrutar de un paseito. Así que vamos al encuentro para variar voy a trazar y vemos que sale. Así que, de un día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a echarme de encina! Creo que de aire estoy bien. Algún juguito o una agüita para el camino. A todo esto, acá quedamos por el lado del aeropuerto. Siempre he escuchado, o... ¡Oh, mire, ahí está la feria ahí! Siempre he visto, he escuchado, de que todos los pilotos son motoqueros, pero no todos los motoqueros son pilotos. Ahí la dejo. No sé si alguien más comparte ese pensamiento o no. Ok, llegamos. Y no veo ninguna XR. Vamos a aprecharle a la chera de encina. Como nunca, llegué atrasado. ¿Cómo estamos? Bien, no hay trama. Ya está mal listo, ¿le vas a echar tú? No, de ahí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Un gusto. ¿Qué tal, Diego? Matías, ¿es bien? Oye, voy a echarme aquí. Acá está. ¡No hay trama! ¡No, tranqui! ¡Ah! ¡Ay, bebé! y después está embarazado sería bueno llegar hasta allá porque después igual bajan todos más o menos sí pero más tarde así que no vamos a hacer ruta de día porque igual la idea de salir como temprano es que volvamos más temprano así que veamos si paramos cerca de Vicuña o por ahí para que conozcáis oye, ¿tú estás la moto buena? sí, pues bueno súper, súper no, sí, súper rica la motita lo único malo de repente cuando viajar tanto yo viajaba a Santiago en la acelera o me fui al sur por carretera y no hay aerodinámica ah, sí, pues te quedas yo no había pensado en ponerle un... no ya no, porque como tú y yo tuve un accidente no le pongo nada acá ah salí por acá y quise canagar aquí oh, ya una de esto así que me salvó ya por ejemplo, eso tienes para GPS en el terreno sí, pues si, se te encresta ah, claro chuta bueno, ahí con tiempo te... sí, pues soy como un segurito también no, está bien, pues si la cosa es salir protegido en la moto, pues y sí, tú te da igual porque te compraste la bota y la... sí, siempre sí, pues no, está bien, pero hay que salir preparado para caerse déjole entonces ok aquí se nota que uno anda con alguien que sabe andar en moto en grupo el amigo acá se puso inmediatamente en el lado izquierdo yo en el lado derecho eso significa que si alguien debe parar por emergencia nadie va a chocar con el que está enfrente así que consejito sigan sigan el ejemplo aquí el amigo XR buena moto más motoceros W долларов hehehe hasta 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 en hasta hasta ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hace el mono? ¡Suscríbete! ¡Ah, qué bonito día para andar en movimiento en el valle! ¡Mira esas nubes! ¡Mira esas farras! ¡Qué conjunto más bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí había parado la otra vez Pero hay más espacio adelante No recuerdo si hay más espacio adelante Así que revisemos Por allá podemos ir? Podemos dejar hasta las motos Acá tenés ventaja ¡Suscríbete al canal! Ahí si Si, ¿seguro? Si, ¿seguro? Probando la XR-50 Torneo No, 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 no Ya, vamos a esperarlo Yo creo que le puede costar un poquito Uy, se levantó caleta Avancé caleta, no dejé de largo ¿De largo? ¿De lado? No sé Siempre cuando pruebo una moto nueva Se me traba la lengua Y el pensamiento Y no sé mucho que decir En masticar las ideas y todo eso Vamos a dar la vuelta Uy, qué altita esta moto Ya ves la típica Uy, no puedo meterla Ahí si Como dirían por ahí Uy, primeras impresiones Creo que es de las motos más altas que he probado Pero Eso debe ayudar caleta para el camino afront Neutro Apago Ahí viene el compañero Eso Vamos Como que siento que le queda un poquito chica ¿Qué tal? ¿Muy baja? Sí Es como todo mínimo Sí, se nota Y esa hueá es muy grande, ¿no? Eh, al principio va a subirte, sí Pero cuando anda ahí encima no se siente Sí, hueá Igual es como bicicleta esa hueá No, así como Sí, pues Como que vaya así Y levanta ahí la pata No, pero ando bacán Muchas gracias Sí, hueá No, esta moto está bastante nueva ¿Tú decís? Algo así Por ejemplo, esta hueá Mi moto no lo hace Ah, ya Esta ya es como ¿Qué dice? Quiero ver Oye, vamos a cachar de más arriba ¿No? El puente Ya, pero deja grabando esta camarita Sí, se nota, ve lo suyo Está grabando, no está grabando Ahí sí Vale Yapo, ¿te sigo entonces o no? No, te sigo Ah, Yapo Estoy grabando Vale Ok Estoy sopeadísimo Ahora sí me llegó el calor ¿Te molesto con el celu? No sé si lo tenía, Manu Está en la orillita Ah Acá está Vale Yo creo que grabó Se tapió, parece que el cierra abajo, ¿no? Oh, ya Suele pasar No me interesa porque estoy sopeadísimo Vale Vamos Oh, qué rico leire ¿Dónde me encontré? Ese calor Ese calor Es 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 Rápido La ropa La ropa La ropa Se va a la ropa Me encanta Dicione la gente y se bañe de no soviarse como nosotras ¿Ese era? ¿Este era o no? Creo que es el único puente que hay Claro, llegamos al camino de allá Llamo, no vale Ok, para acá está cerrado Y para acá, caballitos Para allá no sé Pareciera Entonces nos devolvemos porque acá estamos justo a la salida ¿O queréis volver por el camarito bonito? ¿No? ¿Por aquí? Ya, que después nos vamos por las curvas de ahí arriba Ya Ahí nos llevamos cruce de... Llegamos justo en Río Vaya ¿Seguro? Sí Caballitos Que bonito Hola Mira el agüita Bueno, ahí tú ya sabes que viene Paiguano, Orkón y todo eso Vale Entonces nos devolvemos Ahora sí Chicos, chicos Llegamos al Muelle, nos metimos hacia el pueblo o no? Vale 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 Su derrape No, no resulta Todo bien? No, porque no me podían cerrar la chaqueta o no y casi se me cae el celu Oh, dale Menos mal Mucho efecto vela o no? Es que con la chaqueta abierta venía así Al pecho del aire Sí, está rico el viento pero me detenía pa' traigo adelante la hora Mejor me cago calor no Mejor sudor que sangrar Sí, pues siempre No, no, hombre Dale Anda adelante tú, bro Cuidado con el auto que viene atrás Casi me ha dejado atrás Es hora de la cacería Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!